Esa guitarra de Doña Hombre estoy viendo una cosa en este pueblo No se puede tomar trago porque hay muchos gotereros Y se lo pasan los domingos recorriendo No se les escapa tiendas, cantinas ni graneros Hay un Anúlculo, un Francisco, un Emilio, una Vela Y un Enrique, un hijo de María Imelda Que cuando ven que uno está tomando trago Se le pegan compañero, pero no compran ni media Sírvame trago señor cantinero Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero Hágale hoy, pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero Esos cristianos se conocen a la legua Porque son desesperados cuando ven una cerveza Si conocenlo le saludan Que es mi hermano como está De un caballero y se le sientan a la mesa Hay un Ignacio, un Arcesio, un Hernando Un hermano, un tal Gustavo Los he visto muchas veces Que si les untan alcohol en la espalda Le aseguro que los padritos Se desnuzcan por las veces Sírvame trago señor cantinero Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero Hágale hoy, pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero Música Hay un Miguel, también hay un Gabriel, un Jesús, un Ismael, un hijo de Iña Jesusa Que son capaces de perder toda la noche donde ven una botella untada de tapetusa Doña Rosana me contó que ya una tarde siento un poco de agua ardiente Para un dolor de cabeza y se encontró con Alberto, con Darío, con Pablo y con Gerardo Y se la envieron a la vieja, dígame trago señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay gotereros Hágale jui pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay gotereros